Tan especial, donde Dios muestra su amor, donde Dios ha decidido estar en esta reunión. Quiero que usted y yo cantemos esta alabanza, yo creo que todos se la saben, se llama Mi Pensamiento Eres Tú, solo usted y solamente las voces, nomás quiero ver si se la saben. Mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor. Mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, ¿por qué Tú? Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño 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 Oh, sí, Señor En los momentos difíciles, Señor No has estado, Señor Solo el que se ha desmayado Y ha sentido su fuerza Desvanecer un día Han probado que Dios Es el único que da la fuerza Inclusive para estar bien Dios es el que te da la fuerza Solo para poder De la verdad que se acaba Si no fuera a poder No pudiéramos estar aquí hoy Gracias, Señor Porque tú, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Yo tengo un nuevo amor Con los corazones Ahora Él me ama tanto, hermano Él me ama tanto, dice Por su Señor Gracias por todo el Dios Amén, aleluya, Señor Yo tengo un nuevo amor El corazón me nace sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor Ni dulce pardo Y yo De tu nuevo amor Jamás Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce pardo Jesús, mi amor Y yo Y yo En tu nuevo amor Corazón El corazón Me nace sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce pardo Mi dulce pardo Jesús, mi dulce pardo Jesús, mi dulce pardo Jesús, mi dulce pardo Amor Amor Mi voz dulcísima En respuesta cuando pardo Tus ojos tiernos Y hasta el toque de su mano Dile Por siempre Por siempre Suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el día Que ahora hay dos De tu nuevo amor Amar Y más que iré poder hallar Amar Señor A quien le echo a mi vida Una razón Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce pardo Señor En tu nuevo amor Aleluya El corazón Me nace sin parar Ayudo Hay uno que te ha dicho Me amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús, mi amor Jesús, mi amor Y más que amor Y más que amor Mi dulce paz Aleluya Aleluya Déselo con todos ustedes Aleluya 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 A nuestro amor Gloria, gloria, gloria Gloria al Señor Gloria, gloria Yo también que se quede En sus pies Hermano Vamos a orar por la palabra Vamos a darle gloria Gloria Que gloria merece Señor Te damos las gracias Padre En este momento Señor Donde nos disponemos Mi Señor A oír de tu bella palabra Señor A oír todos los consejos Mi Señor Que tú nos das Padre de la gloria Bendice, mi Señor A nuestro pastor Señor Y que esa palabra Sea de bendición Mi Señor Y que nos hable Mi Señor A cada uno de nosotros Padre Te honramos Y te glorificamos Señor Amén Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Hermano Antes que se sienten Ya usted sabe Lo que tiene que hacer Búsquese por lo menos Cinco personas Y bendígalos En el nombre del Señor No me dejen Las personas Que vienen por primera vez Bendíganlas En el nombre del Señor Por primera vez Recuérdeme Este es el mejor lugar Donde ellos pueden estar Hoy es el día De salvación Amén Es el día Que el Señor hizo Es el día Que el Señor hizo Y alegraré Y me gozaré Delante de su presencia Aleluya Gloria sea al Señor Gloria al Señor Damos gracias al Señor Sé que en la oración Usted escuchó Que un familiar De la familia Huerta Había fallecido Es uno de los hermanos mayores De nuestro hermano José Huerta Verdad Siempre estamos orando Por la familia Ya en México Que Dios le esté Respaldando Donde le fuerza Y esperanza Gloria a Dios Le voy a pedir entonces Hermanos Que por favor Si esta no habla Conmigo por favor Al Evangelio Según Mateo Capítulo 7 Damos gracias a Dios Por la vida De cada uno de ustedes El evento especial Que tuvieron sus hijos Le animo Le vuelvo a recordar Interesadamente Que por favor Entienda esto Padre que esta aquí No es pecado No saber todo Es que no más Creo que no hay nadie Que lo sepa todo En alguna área De nuestra vida O en alguna característica O en algunos pensamientos O acciones Más que uno de nosotros Hermanos No conocemos Todas las cosas Somos ignorantes Ignoramos ciertas cosas Los padres de familia Que a veces consideran Que no tienen la capacidad Para guiar a sus jovencitos Hermanos No están solos No están solos Tienen a Dios Primeramente Después tienen a la iglesia Confíen en el Señor Y pongan en manos Todo el esfuerzo Que se pueda Para hacer un equipo Con la iglesia La iglesia Es una herramienta Más no es La responsable De la educación De nuestros hijos ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si usted entiende eso Va a decir No, esta es la parte Que me corresponde a mí Maravilloso es tener ayuda Por ejemplo La escuela secular La escuela secular Es otra herramienta Pero no es la responsabilidad De ellos Sino que sigue siendo La responsabilidad De nosotros Como padres De familia Así que por favor Tratemos de apoyar A los líderes De jóvenes ¿Verdad? En todo lo que ellos necesiten Sé que en ese retiro Fue una tremenda bendición Dios les mandó Lluvia en abundancia Lluvia de gozo Lluvia de alegría Y los mantuvo la lluvia Dentro del local Todo el tiempo Pero hay bendición en eso Lo maravilloso es que El testimonio que me dieron Es que hubo muchísima presencia Del Señor Y eso es lo que el mundo Necesita El mundo necesita Acercarse al Señor Eso es lo que el mundo Necesita Es todo lo que necesita El mundo Es conocer a Dios Pero de una manera Personal Y nadie hubiera conocido A Dios De una manera personal Si no hubiese sido Por la persona De nuestro Señor Jesucristo Porque Él Ha mostrado El amor del Padre Y Él ha hecho Eso posible Así que bendito Sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos alaban El nombre Del Señor Jesús? ¿Cuántos le dan Gracias al Señor Por su salvación? Por su palabra Ahora fíjense Todos los que estamos aquí Hemos recibido a Cristo Como Señor y Salvador Somos deudores de Él Estamos en deuda Una deuda Que jamás la vamos a pagar Nos podemos forzar Hermano Todo esfuerzo que usted haga No lo haga por pagar El favor del Señor Porque en primer lugar No se lo está cobrando En segundo Hermano Aquel que obra Por el amor de Cristo Es porque ha entendido Y comprendido La necesidad que hay En el mundo Hay una gran necesidad Alrededor del mundo No nos vayamos muy lejos Su propia familia También la familia Que quedó en su país ¿Cuántos de su casa No son salvos? ¿Cuántos no conocen? No es que No estoy diciendo ¿Cuántos no han oído Hablar del Señor Jesús? No, nosotros Escuchamos hablar Del Señor Jesús Hermanos Yo me creé En un hogar Que se hablaba de Cristo Pero eso hermano No cambia a nadie Al menos que Nosotros Entendamos la palabra Pidamos perdón Por nuestras actitudes Y le recibamos a Él Como Señor Y nuestro Salvador ¿Qué significa eso? No es que te hiciste Religioso Ni te hiciste De tal religión O de cierta religión Sino lo que dice es Que tienes al Señor Y Señor significa Que Él manda Él decide En cuál es la dirección Que nuestra vida Tiene que llevar Entonces nosotros Como súbditos Lo que hacemos Es escuchar La voz de Él Seguir sus mandamientos Y hacer todo eso Hace que nosotros Podamos decir A ciencia cierta Yo amo al Señor Ahora La gran mayoría De nosotros sabemos Que para poder ser Esto bien claro Decir Sabes que yo amo al Señor Se necesitan Esas obras Pero no obramos Por pagarle Un favor a Dios Sino que hacemos Esa obra hermano Por nuestra naturaleza Que viene del Padre Y el Padre Siempre ha querido Bienestar Para la humanidad ¿A quién está usando El Padre Para llevar bienestar A la humanidad? Sigue siendo La iglesia Del Señor Jesucristo Ahora pregunto En esta tarde yo ¿Hay iglesia Del Señor Jesús En este lugar? ¿Hay iglesia De Cristo En este lugar? ¿Se considera usted Parte o miembro De esa iglesia? Bien Entonces hermano Eso significa Que usted tiene Una relación personal Con el Señor No pregunté ¿Quién está cumpliendo La perfección? Porque nosotros Hacia allá vamos ¿Ve? Hacia allá vamos A la perfección Pero necesitábamos Esforzarnos cada día más El mensaje de esta tarde Tiene que ver muchísimo Con relación Hermano ¿Qué es lo que realmente Espera el Señor De su iglesia? Porque Me he llevado Unas experiencias Cuando estoy dando Clases Cuando por bendición Me toca Darles clases A nuevos creyentes De que La gran mayoría De personas Creen Que el plan de Dios Para la vida De ellos Es simple Es sencillamente Tener bienestar Ser responsables En su casa Y tener a toda Su familia A gusto De ahí para allá Eso consideran Que es todo Lo que Dios quiere Pero eso no es así No es así Y si se lo demuestro Yo con la Sagrada Escritura Que no es así Está dispuesto Usted Como hijo de Dios A cambiar Esa actitud De decir ¿Sabes qué? Si yo realmente Soy hijo del Señor Y soy discípulo De Dios Entonces tengo que hacer Lo que el Señor Dice en su palabra ¿Cuántos aman La palabra del Señor? Entonces nosotros No podemos decir Amo la palabra Pero ignorarla Experimente eso Con su esposa Dígale ¿Cuánto la ama? Pero viva ignorándola ¿Cuál crees que sería El resultado Y la consecuencia? No, no me diga nada Eso solo se piensa Pero te dice hermano Eso está sumamente claro Entonces En el Evangelio Según San Juan En el capítulo 14 21-23 El Señor dijo Si realmente me amas Guarda mi palabra ¿Ama usted el Señor? Hay que guardar la palabra Y guardar Ya se lo dicen Y a veces No significa meterla Debajo de llave O en un lugar Donde no se maltrate Sino guardar De poner en práctica ¿Practica usted la palabra Del Señor? Muy bien Por ustedes Felicidades Es un buen ser Por el Señor Pero me pidieron un favor Y lo queremos hacer Esos favores que a mí me gusta Que todo el mundo participemos Hermanos Las misiones van avanzando Para la gloria del Señor Todas las misiones No hay por qué Tuvimos un grupo de áreas De Dallas De Texas Y traen fotografía Otra vez Volvemos A las pruebas Nos revitimos Entonces Vemos nosotros En la fotografía Lo que vemos nosotros Son Muchas personas nuevas Lo cual significa Que van avanzando Entonces En México Van avanzando En Honduras Van avanzando En El Salvador Van avanzando Donde Nos ha dado la oportunidad El Señor De llegar con misión La iglesia Va avanzando Entonces Necesitamos Y le estoy pidiendo a Dios Que nos den los papeles Saber 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 No Es que se necesita Un pastor De teca Comenta Que dice que Estaban sufriendo Una gran incertidión Y todos los rancheros Estaban Deberían desesperar Porque perdían Sus cultivos Y algunos Hasta sus animalitos Estaban sufriendo Y salen al pastor Y dijeron Pastor No me hagas A prueba a Dios Él dice que todo lo puede Y usted nos ha predicado Que lo imposible Se lo dejemos a Dios Vamos a orar Para que llueva Y dijo él Prepárense este domingo Porque vamos a orar Para que llueva Entonces Vinieron todo el mundo Y dio su predicación Con el sermón Y dijo Los rancheros Se le olvida algo Se le olvida algo No vamos a orar Para que llueva Y él dijo Pues que no le veo Que vengan preparados No, no estamos preparados Dijo Yo no veo Paraguas Ni terminables Y yo no veo Ni tan ni muy preparados Entonces la fe Quiere acciones Bueno Entonces ¿Por qué no tienes Atención? Es una pregunta cosa Quiero que por favor Vean esta cámara Hay hondureños En este lugar Que le puedan mandar O por lo menos Saludar A toda la gente hondura Que nos están viendo En este momento Hermanos Los hondureños Son bien tranquilitos No hay nadie Solo dos años No, no Allá hay Miren Allá Allá atrás Pero lo que pasa Es que son bien Tranquitos Son bien tranquilitos No hombre No son así Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo Usted no puede empezar de nuevo Yo puedo empezar de nuevo Si un día le dije Hermano Vamos a empezar de nuevo Nos regañamos Dijeron que no hicieramos un corto Porque algo estábamos ocultando Entonces No estamos ocultando nada Yo empiezo de nuevo Él no puede empezar de nuevo Hermanos Hermanos hondureños Hay hondureños en esta casa Hay matematecos Me pregunto por qué no avanzamos tanto en Honduras Si usted me está dando la respuesta Ya está calor Saludureños Hermano Yo sé que hay nicaragüenses Hay una por donde hay nicaragüenses Iba a ser unos dos tres Pero no Hay mucho Mira los nicaragüenses No hay nicaragüenses Entonces costaragüenses También Ahí está la costaragüenses Tenemos panameños También tenemos hermanos De República Dominicana Tenemos de República Dominicana Estamos hablando Y la hermana cubana Y la hermana cubana También está diciendo Hermanos cubanos También que no nos habíamos preguntado No lo sé Pero bien Y cualquiera se nos había prometido Díganme ¿Presentamos todos? Puerto Rico Puerto Rico Ahora sí que tenemos Puerto Rico Sí que tenemos Puerto Rico Puerto Rico Y vaya que no dijo Puerto Puerto Rico No estoy diciendo que faltaba ¿Algo más? Si no falta Para no cometer el gran error Y cuando está reclamando Perú Perú Hermano Colombia Sí lo siento mucho Y si cuentan Ya dije los mexicanos No me vuelvo a meter en este problema Norteamericanos No sonaron Norteamericanos Bueno hermanos Entonces mandémosle unas saludes A las misiones allá Porque ellos Se toman el tiempo Para vernos Y estar conectados Ahí a través De vía Facebook Live Bueno Gracias al Señor Entonces está la familia Del Señor De diferentes nacionalidades ¿Verdad? Esto es maravilloso Lo que Dios está haciendo Una vez más La lengua hermano Es una gran bendición De las cosas Que yo agradezco A Dios haberle conocido A Él Es que le pude haber conocido A usted Si yo no hubiera conocido A Cristo Los únicos que conocieron Aquí en Estados Unidos Serían mi patrón Y toda mi familia Serían solo ellos Y te quiero hablar de eso Yo te dije Mateo ¿No es cierto? Sí Pero se presta tanto Y Dios lo ha compuesto Tanto para que nosotros Nos vayamos a Lucas 6 Si yo no le hubiera conocido Al Señor Igual usted No nos conociéramos Todos nosotros Y para mí Ha sido un honor Un privilegio Haberle conocido A usted Se oye así como a despedida Pero no me estoy despidiendo O al menos que yo Tengo otro plan Pero es una gran bendición Hasta hoy Podemos decir Dios Nos ha ayudado Amén Es vencer Hasta aquí El Señor Nos ha ayudado Y nos ha bendecido Lucas 6 32 Cada uno De los que estamos acá Hemos sido llamados Para el Señor Para que nosotros Hagamos una obra Y no podemos Ignorar esa obra ¿Quiere ser usted Discípulo del Señor? ¿Quiere usted Estar por la eternidad Con el Señor? Entonces no hay que pagar nada El Señor lo pagó Pero tenemos que dejar Que la naturaleza Del Señor Trabaje en nosotros Y bendiga Usted la sal Dígale que está a la par Dígale Usted la sal Y la luz de esta tierra Dígale Que no se le olvide Que nosotros Somos la sal Y la luz De esta tierra Yo le dije a usted Si yo no hubiera conocido El Señor No le conociera a usted Nomás conociera A mi propia familia Solo sería A ellos Mi círculo Sería mi burbuja Pero doy gracias Al Señor Porque estudiando Las escrituras Entendí Que el plan De Dios Y el deseo De Dios Para sus hijos Es romper Esa burbuja Y no le queda Opción Y servir A su prójimo Un día le preguntaron Al Señor Señor ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y el prójimo Prácticamente Es todo ser humano Que le rodea a usted Y Dios Tiene un plan Para esa gente Que no le conoce Dios tiene un plan Maravilloso Tiene gente especial Tiene gente dotada Y esa gente Es usted Soy yo Tiene un plan Para ellos Pero Dios Dice así En su palabra Porque si amáis ¿Está ahí conmigo? Porque si amáis A los que os aman Pregunta ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores Aman a los que los aman ¿Ve? No hay ninguna diferencia Entre el discípulo De Cristo Y el pecador Cuando el cristiano Se encierra En la burbuja Que se llama Mi hogar Y yo le digo A usted Muchos consideran Incluso Hay cristianos Que buscan La presencia De Dios Pero creen Que el plan divino Es De que tengan Suficiente plata Y con suficiente plata Un buen techo O en un carro O en la casa O en la educación Y tener a su familia Bien tranquila Aquí la Biblia Está diciendo Ese no es el plan Para mi iglesia Esa iglesia Saber De quien será Es más Creo que esa iglesia Es carnal Es mundana Y no le pertenece Al Señor ¿Por qué? Porque él no la certifica En su palabra Ahora estoy de acuerdo Que mucha gente Tengan temor De ayudar Temor De predicar Temor De ir por las necesidades Temor De ir a las cárceles Temor De dejar Un rato De trabajar Porque si dejan De trabajar Un par de horas Sienten que el cheque No les sale Completo Tienen una gran cantidad De temores De temores De temores Mientras que la Sagrada Escritura Está diciendo Que si realmente Un discípulo De Cristo No puede echar Fuera Esta necesidad De la cual Dios habló Mire No sé si a usted Ha tenido No sé la experiencia Como fue para usted Algunos dicen Que es una tremenda bendición Otros no les gustaría Estar ahí Otros sienten así Algo bien raro Místico Sobrenatural Pero no sé Si a usted Le ha tocado Está en el lugar Donde un ser querido Está a punto de partir Donde ya le queda Poco aliento De vida Y se ha reunido La familia O lo que está De la familia Se han reunido Para escuchar ¿Sabe lo que hace Esta persona Que está para morir? Esta persona moribunda Recoge todas Sus fuerzas Todo su ánimo Para poder Expresarse Y esa expresión O esas pocas palabras Que le van a salir De su boca Hermano Tiene que ver Casi siempre El 90% Con una promesa Que quiere dejar Que se cumpla Porque hay algo Porque hay algo Que le afecta Algo por lo que Está preocupada O preocupada Y esa persona Está ahí No sé Qué tan serio Sea para usted Pero escuchar A su ser querido Que está dando Su último Deseo Y le está Encargando A usted O a mí De que cumpla Con ello No sé Qué tan serio Sea para usted Pero con las personas Que he podido hablar Con relación a esto Dice que eso Es súper serio Cuando no conocíamos Del señor Decía Ay más te vale Que le cumpla Si no de las patas Te van a ir a jalar De la cama Te va a bajar Entonces uno decía Y si hace un montón De leyendas Alrededor de eso Ya no sea por temor O por compromiso O por lo que sea Se vuelve tan serio Las últimas palabras De alguien Y nosotros tenemos Las últimas palabras De nuestro señor Jesucristo En Mateo 28 19 Él dijo Aunque lo busque Esto se lo conoce Todo el mundo Que vayamos Hermano Y prediquemos De su palabra A todas las naciones A todas las naciones Y vaya que Cuando usted Aporta Para misiones Como usted no puede ir La mayoría Tal vez no puede ir Y usted aporta Usted está poniendo Su granillo de arena En esas misiones Tal vez no conoce Y lo que más conoce Son Las fotografías Que nosotros Enseñamos ahí Pero ellos Están bien conscientes Todos los que ayudan Todos los que reciben La ayuda de usted Están bien conscientes De que usted Está ayudando Para que esa obra Avance El que ora Con las naciones Y los que podemos ir Ahora Pero el Señor Dijo Y estas fueron Las últimas palabras Que nosotros Fuéramos Predicarmos La imagen Enseñáramos Con relación A su palabra Oiga Y predicar Que la necesitan No importa No importa No importa donde Esté Si sea hospital Sea cárcel Donde sea Sentimos una motivación Para que el evangelio Escuche a la gente ¿No es cierto? Amén Cuando hay evangelismo ¿Verdad que no nos quedamos En la casa Viendo el partido? No Ni la telenovela Cuando nosotros Tenemos Tiempo de interacción Como va a haber Ahora en la noche Hermanos Le vamos a hablar Con relación A lo que Dios Realmente le permite A Satanás hacer Y mucho cristiano No está poniendo Atención Mientras el enemigo Está haciendo Y deshaciendo Alrededor del mundo Nosotros no hacemos La parte que nos corresponde ¿Por qué? Porque si Incluso mucho creyente Mucho cristiano Satanás Le ha hecho creer Y pensar Que él no existe Y es tan maravilloso Entender esto Que el hecho De que al diablo Le conviene Que nosotros Comprendamos Y estemos Completamente convencidos Que Satanás Es un mito Él gana Ustedes hermanos ¿Cómo va a ganar? Eso vamos a ver En la noche Y vamos a ver Con relación A las sagradas escrituras Tiempo nos va a faltar Pero podríamos Enumerar 15 Versículos bíblicos Donde Dios Habla con relación A lo que Satanás Puede hacer Lo que está haciendo Y de qué manera Ata Que si realmente El cristiano Sí No puede ser poseído Pero sí puede ser oprimido Sí puede ser tocado Sí le puede poner Enfermedades Y cuánta gente No está sufriendo Por eso No le encuentran Medicina Los Los Y Las cosas que le hacen No aparece nada Pero usted se siente Amolado Entonces volvemos Al punto De que Realmente Lo espiritual Siempre va a Controlar Lo material Pero nosotros Nos vamos Vamos más A lo material Y descuidamos Lo espiritual Entonces ¿Qué es lo que no sea? Alguien más Nos va a controlar Y Dios está diciendo Que Él es Nuestro Dios Él es Nuestro Señor Él es nuestro Ayudador Él es nuestro Guiador Y eso está Sumamente Claro Muy bien Sigamos Versículo 33 Y si hacéis bien A los que os Hacen bien Una vez más Pregunta ¿Qué mérito Tenéis? Porque también Los pecadores Hacen lo mismo Porque Cambiamos Por naturaleza Usted no me deja mentir Usted sabe Que mentir es malo Más aquí En la casa del Señor Pero usted no me deja mentir No hay dentro De nosotros Un no sé qué Que nos hace Ayudarle De una manera Superior Constante Sonante Y rápidamente A nuestro familiar Y cuando Alguien No es Parte de Ay Hay que ver Sí Hay que Se encomienden Al Señor Hay que Miren Hay algunos Que no tienen El concepto Claro Dicen Hay que la iglesia Le ayude Bueno ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿A quién Le encomendó Esto al Señor? ¿Al pastor Y a los líderes? No Se recomendó A la iglesia ¿Al pastor Al líder Y al gobierno? No Se lo encomendó A la iglesia El pastor Al líder Y al gobierno Son herramientas Pero la iglesia Es la responsable Entonces Rompemos Esa burbuja Familiar El círculo Íntimo Porque si me hacen bien Hago bien Pero si no me lo hacen Es como que no tengo derecho Yo de ayudar ¿Por qué? Porque yo nunca recibo Nada de esto Lo voy a ayudar Eso lo dice La Sagrada Escritura Para los discípulos De Cristo ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y si prestáis Aquellos ¿De quién? ¿De quiénes Esperáis recibir? Otra vez Preguntas ¿Dónde está la ganancia En esto? ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores Prestan a los pecadores Para recibir Otro tanto Vuelve a decirnos ¿Cuál es la diferencia? Entre nosotros Como cristianos Y gente del mundo Si no hay fruto Y acciones Que nos delaten Como el puto del Señor La mano El evangelio Está de moda Desde el movimiento Desde el movimiento De Azusa En Los Ángeles Con el movimiento Cantecostal Mano El evangelio Ha arrasado Millones Millones De gente De 1900 Hasta acá Casi 600 millones De almas Entonces El evangelio Se fue De moda El único problema Con eso Es que Cuando nosotros No tenemos Una relación Personal Con el Señor Le damos cumplimiento A lo que el Señor Dijo Porque el evangelio Es similar Como un grano De mostaza Que puesto en tierra Viene a ser Un árbol Gigante Donde después En todas las ramas Vienen y habitan Las aves del campo Y yo le pregunté Hace tiempo No sé si Cuál es la predicación Usted Yo le dije Mano Por favor Ayúdenme a predicar Mencionen Por favor Aves del campo Y saben Lo que hicieron Ustedes Lo que siempre Hacen Si yo pregunto Ya sube esa pregunta Empezaron a decir Bariones Polivique La misma cosa Pero me lo mencionaron Este Empezaron La calandria El puro pajarito Lindo Precioso Que dan ganas Tener a la casa Porque no agarra Un sopilote Y lo tiene en la casa Porque no agarra Un cuervo Miren que A ese cuervo Le sacaron Un proverbio Bien lindo Bien hermoso Lo invita A criar cuervos ¿Criar cuervos? Entonces esto Es lo que el señor Dijo El señor Dijo El evangelio Va a venir Un tiempo Donde ahorita Somos tan pequeñitos 12 Y yo 13 En medio De esos millones De gente Porque en el tiempo Se no quedaron Millones Sobre la tierra Dijo No somos tan Insignificantes Pero en un momento Donde vamos a hacer Lo que somos Y en medio De la iglesia Van a ver También En medio De las calandrias Los gorriones Ya se ve como canción Las calandrias Y los gorriones Y todas las cosas También van a ver Cuervos Todo eso Haber de rapiña Y el señor Dijo Cuidado con eso Ahora usted está bien Interesado Dice ¿Cómo se ha hecho Si esta iglesia Es del señor O no es del señor? Pues vea Alrededor Pero no vea Qué clase Y qué grandota Sea la biblia Que traigamos O qué orquestota Tengamos O cómo sea Verá Y agarra El tiempecito Para observar Los frutos De los hermanos En Cristo Porque por los frutos Los conoceréis Porque por los frutos Los conoceréis Entonces Qué clase de fruto Va a haber Cuando Todo Su O mi Toda mi vida O discípulado Se reduce A una burbuja Que le llamamos Familia O a mi hogar Y la demás Gente no me importa Ah pero me importa Estar en iglesia Pero me importa Escuchar Me importa cantar Todo eso Dios Amado Lo estableció Y sigo diciendo Que una gran bendición Dios quiere que lo honremos Le glorifiquemos Que vengamos a su iglesia Él dijo que nos congregamos Pero bueno es Hacer eso Sin dejar de hacer lo otro ¿Ve? Porque las palabras Estás claras Con relación a esto Versículo 34 Si prestáis A que andas Y lo pasamos 35 Amad pues A vuestros enemigos Y haced bien Y prestad No esperando De ello Nada Por favor Aquellos que piden prestado No agarren este versículo Para no pagar No quiere decir eso No quiere decir eso No quiere decir eso Lo que quiere decir Es que en aquel entonces Prestaban dinero Como lo prestan Como lo prestan hoy Usted va al banco Y usted presta 10 mil dólares Usted no va a devolver 10 mil Usted sin que se dé cuenta Va a devolver 21 mil Pero aquí El señor está diciendo Que no quería usureros En vida de su pueblo Hermano Te voy a prestar 500 Pero mira Entendé Que el asunto Todo así Me va a devolver 650 Dijo el señor Yo no quiero ver eso En mi pueblo No está diciendo aquí El que vio prestado Aleluya Gloria al señor Hermano No me ponen También otra misma Dice que Desde que me lo prestó Esperen que Vuelva No dice eso Entonces para No dejo más triste Vamos a salirnos De esta porción bíblica Solo era A modo de introducción Para que nosotros Veamos lo que Dios Está esperando De su pueblo Él dio su última voluntad Y él dijo Yo quiero que ustedes Bendigan A toda la humanidad Y pues vayan Y no solamente Hablen del evangelio Porque hay gente Que es buena Para hablar del evangelio Es buenísima palabra Y no me va a salir Con el espíritu de rebeldía Y le voy a explicar esto ¿Por qué? Porque hay gente Que es buena Para hablar del evangelio Va y predica el evangelio Y trae a alguien Y que el señor Le permitió traer Porque tiene palabras De persuasión Y lo trae Vaya hermano Aquí está uno Aquí le traje una Y cuídenlo ¡Ah! ¿Dónde dice eso En la biblia? La biblia dice Ve Habla Y después Disipula ¡Una! No hombre hermano Solamente lo hace La gente del mundo Imaginen Con los padres Desnaturalizados Pega un hijo aquí Pega en el otro ¿Qué nos cuidan las señoras? El señor está diciendo Si nosotros ganamos a alguien Tenemos que dar el seguimiento Trabajar con él ¿Cuándo lo dejamos? Cuando él esté dando frutos Tienen frío hermano ¿Pagamos esa cosa? Paga hermano Paga el marbolado Entonces Vamos a saltarnos Lo de Mateo 7 Porque prácticamente Eso lo leo rápido Por su fruto Lo conoceréis ¿Acaso se recogen Nuevas de los higos De los espinos O hijo de los arrojos? Así Todo buen árbol Da buen fruto Pero el árbol malo Da frutos malos No puede El buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar buenos frutos Todo árbol Que no da buen fruto Es portado Y echado En el fuego Yo lo aprovecho Si me sale un árbol macho Y no me dio fruto No hay todo Sembré Para que fructificara Y no me da buen fruto Entonces Yo lo que prácticamente Hago Hago leña Y que sirva Al algo Que salta el fuego Y esto es lo que está diciendo Metafóricamente El Señor Entiende Usted Entiende aquí Hermano La esencia De esta metáfora Está diciendo Todos los que Hemos aceptado a Cristo Como Señor y Salvador Los que Nos consideramos Miembros del cuerpo De Cristo Tenemos que Fructificar Si no fructificamos Entonces Estamos hermanos De alguna manera Fajerando Al Señor Y tiene consecuencias Eso Mi pregunta es ¿No se robuste La consecuencia? La consecuencia es Y miren Y miren Dice Y todo árbol Que no da Buen frutos Portable Echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis Cuando usted Mencione El reciclo Y por los frutos Los conoceréis Acuérdense 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 que Antes de eso Dios está hablando Algo bien serio Está hablando De la consecuencia Para todos Cristianos Que dicen Que aman Al Señor Pero son bien Ajenos A todas las necesidades Incluyendo A lo que Dios Está pidiendo A esa gente Dios le está hablando Y le está diciendo Tú eres buen árbol Porque tu simiente Es buena Hermano Nosotros No somos Árboles No No somos Independientes Estamos siempre Dependiendo De la raíz Que es nuestro Señor Jesucristo San Juan Capítulo 15 La higuera Nosotros solamente Somos Las ramas De donde Sale el fruto Por eso es Que como cristianos Nosotros No podemos Dar Malos frutos Porque nuestra raíz Y nuestro tronco Es bueno Por naturaleza Nosotros hemos sido Llamados a dar Buen Fruto Entonces usted me dice Hermano Bueno entonces Que sucede Con la gente Que cree ser cristiana Cree ser creyente Pero tiene frutos De mundano Que sucede Con esa gente Que no haya Confusión en esto Hay gente Que ha cambiado Y no se considera Perfecta Pero ha cambiado Y tiene frutos A eso el Señor Le llama Desarrollo A través del Entendimiento Según romanos Capítulo 12 Versículo 12 Usted va conociendo La palabra Por ejemplo Hoy en esta tarde Muchos Están entendiendo Y comprendiendo Que el plan de Dios No es que usted Este cómodo Y que tenga todo En su casa Y para sus seres queridos No hay ningún mérito En eso Dice el Señor También los malvados Los pecadores Lo hacen La pregunta es ¿Cuál es la diferencia Entonces Entre el malvado Un pecador Y nosotros Los creyentes ¿Ve? Y estamos resolviendo Esto Entonces usted Va conociendo La palabra Y su mente Se va renovando A favor de Dios A favor de las obras Con las cuales Nosotros fuimos preparados Según La carta de Corinto Nosotros Ve preparados Para las buenas obras Que fueron preparadas De antemano Para que nosotros No tuviesemos En ellas Según Efesios 2 Entonces ¿Qué es lo que Nosotros observamos? ¿Qué dice este hermano? Pero este es alarmante Porque hay una gran cantidad De gente Comportándose De esa manera Es alarmante Y tenemos que hacer algo Ahora ¿Qué tengo que hacer yo? Déjale saber esto Porque esto es lo que Dios me pide ¿Qué va a hacer usted? Es echarle manos A la obra Si prácticamente Usted dice Increíble Eso está serio Y este hombre No se lo sacó De la manga Eso está escrito En la Sagrada Escritura Eso es para mí Tengo que romper yo Ese pensamiento Y esa burbuja En la cual he estado metido Y empezar a servirle A Dios Como verdadero discípulo ¿Ve? Entonces nosotros Observamos Y vemos Que dice hermano Serio Miren Sin ánimo De juzgar a nadie Sin ánimo De criticar a nadie Pero basado Y a raíz De lo que usted está hablando Y la palabra del Señor Dice Yo podría Aunque no Estoy autorizado Por el Señor Este un Supón Suponiendo Que pudiéramos Pero yo Podría señalar Unos cuantos Diría usted Podría No ha permitido Pero dice esto Alarmante Porque mientras Mucha gente Anda buscando Dice en que comía Buscar a Dios Lo que realmente Quieren es Estar solamente Cómodos Y eso No trabaja Para con el Señor Porque para el Nosotros estamos Viviendo En esta época En esta generación Estamos viviendo Los últimos tiempos Y el mismo Dio la recomendación Que aprovecháramos El tiempo Porque el tiempo Era malo Entonces Los entendidos Nosotros decimos Quédate No yo estoy Yo estoy en una gran Deuda con el Señor Yo no le puedo Estar pagando De esta manera La palabra Me lo está poniendo Sumamente claro Los pecadores Y la gente malvada Hace lo mismo Que posiblemente Yo estoy haciendo La diferencia Entre ellos Y yo Es que voy a la iglesia Y tengo una Biblia Y en cierta manera Tengo temor de Dios Pero hasta allí Pero Dios No solamente Está pidiendo temor Está pidiendo frutos Frutos Que puedan dignificarle A Él Porque cuando usted Observa las Sagradas Escrituras Y ve San Juan 15 8 Usted se encuentra Con que el Señor Dice ¿Quieren glorificar a Dios? Ah pues En este glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho Fruto Y en eso Es que Dios Se glorifica En que su pueblo Lleve Mucho fruto Hermano Usted va bien Si usted dice Hermano Yo Por lo que yo estoy Entendiendo Yo estoy en el desarrollo Bendito sea el Señor Esta palabra No es para usted Lo dije desde el principio No creo que hubiésemos Un perfecto Aquí que estemos Haciendo las cosas correctas Pero si tenemos nosotros La capacidad De entender y comprender Que no estoy Como cuando Cristo Me encontró Sino que Dios Me ha desarrollado Y estoy viviendo Una vida Más acorde Con relación Al Señor Que acorde Con el mundo ¿Sabe? No es que el día No es bien Fruto Lo que está tratando En la iglesia Es Cada vez Dar una ración De una anestesia Local Que termine Entorpeciendo Nuestros sentidos Y que nos haga Creer y entender Que con un momento O un tiempo O una acción A favor de Dios Ya sea suficiente Ahí está mi ración Y Dios No está diciendo eso Eso no es así Alguien me diga Amén por favor Amén Dios Amén Eso no es así Si fuera de Mi boca Y es mi pensamiento Y es mi palabra Yo le digo Está bien Rechácela Refótela Haga escrutinio Vea que más le conviene Pero no es mi palabra Usted tiene una Biblia Ahí En sus piernas Usted tiene una Biblia Ahí Usted lo ha leído Usted lo está observando No hay manera No hay forma Consecuencias Si las hay Ahora fíjese Aquí hay mucha gente Que puede decir Hermano Lo mejor que me ha pasado En la vida Es que Cristo Haya venido a mi vida Dios mío Solo el hecho de él Llegar a mi esposo Una Hora después del trabajo Cansadito Yo le tengo mi cena Y mis hijos Venga vamos a comer Yo cuando había visto Ese cuadro En toda mi vida Mis hijos comían En su cuarto No le importaba No orábamos Mi esposo Si quiere llegaba Llegaba a las once A las doce Y siempre venía Con una excusa Y tomaba Y cuando venía A pelear Estaba Harto Harta De la situación Hasta que Cristo Llegó a nuestra vida Nos ha cambiado Nos ha transformado ¿Qué precio Le podemos poner A eso nosotros? ¿Qué precio? ¿Tendrá precio Esa paz? ¿Sabe cuánta gente Hace lo imposible Para obtener esa paz? Gente Que te estoy hablando Gente Con dinero Unionario Pagando sus psicólogos Llegando ya Pagando psiquiatra Bajo todos Los efectos De medicamentos Lo que sea Para controlar Para traer Terapeutas Comprando libros De superación Comprando esto Y lo otro Y no encuentran Absolutamente La paz Lo tenemos Completamente Claro Nosotros Está bien Gaste su billete Cómprese una buena cama Porque usted no puede dormir Ni con la buena cama Va a poder dormir No se trata De que los resortes Te peguen De la columna Se trata Que no hay paz Se trata Que no hay Esa libertad De Cristo El dinero No hermano Son refranes Son mentiras Eso que por el dinero Vaya el chango Que con el dinero Todo se puede Eso Son mentiras Tiene una gran Limitante El dinero También Yo veo En un millonario Lo no doctor Hago lo posible Por dinero Aquí está Dice No me está Bueno señor Pero esto No es asunto De dinero Yo me puedo quedar Con su dinero Pero no lo puedo Garantizar La vida Del ser querido Porque tiene Un limitante Y nosotros Debemos de entender Que Dios Está esperando Que su pueblo Sea distinto Sea diferente Y que cumpla Con las expectativas Que Dios Ha puesto Para él Terminemos Quiero que por favor Vaya a Mateo capítulo 25 Veamos entonces Esta porción Hermano Que aún es Si esto Nos bendijo Tanto Este hermano Agárrese la cabeza Porque le puede salir Volando Si 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 Esto le va a reventar Las cadenas Y venga ¿Usted cree que Usted cree que Estamos viniendo Como 10 o 15 personas Yo calculo Que la noche Esa noche El domingo Pasado Vimos con unas 250 personas Empieza Hay sed y hambre Yo le digo eso Y esa promesa Es para usted Y es para mí Dios va a alimentar Y va a dar Y va a dar agua Al sediento Y el que no tiene sed Y no tiene hambre ¿Para qué viene? Y venimos los sedientos Los pobres de espíritu Los que queremos nosotros Hermanos Poseer Las promesas Del Señor Bienaventurados Dijo el Señor Los pobres de espíritu Bienaventurados El sediento Y hambriento Porque ese Es el que va a ser saciado Mientras tanto Usted Si está pasando Dos tribulaciones Hasta que entiende Hasta que tenga necesidad Y eso es lo que dijimos El día ni me acuerdo Cuando lo dijimos Pero le dijimos a usted Creo que fue un viernes Le dije yo Le dije hermano Es necesario que usted Hasta que tenga hambre No fue un domingo Ya me acordé ¿Qué haría usted Con una nueva oportunidad? Uno dijo Me echarla a perder Yo dije A mí por eso Porque sé que Algunos que así lo va a hacer Pero hay una gran cantidad De usted Que dice hermano No cuando la necesidad Realmente lleva Uno glorifica a Dios Porque le dio otra oportunidad Hay gente Muy desesperada Por otra oportunidad Yo le pido Que usted haga sacrificios Que esté la persona Que dice No Este Mañana tengo que ir a trabajar Y usted cree Que los 250 Que vinieron Hubo una bola de balos No Y todos tienen trabajo Si aquí El único Que no trabajo Soy yo Así me dice En un hermano Usted como no trabaja En eso Mateo 25 31 Está ahí conmigo 25 31 Observe Detenidamente Lo que está escrito acá Porque usted se va a quedar sorprendido Porque aquí hay preguntas Que hay que contestar Y le voy a Y en un momentito Le voy a decir yo Una pregunta que yo me hice Cuando Por primera vez leí La próxima Yo me hice una pregunta Cuando el Hijo del Hombre Vengan en su gloria Y todos los Sancos Ángeles Con él Entonces Se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos De los otros Va a haber una selección Como aparta Y cuál va a ser El método Dice Metafóricamente Hablando Dijo el Señor Así Cuando me sienten En el trono Así voy a hacer Como hacen Los pastores Como aparta Las ovejas De los cabritos Y pondrá A las ovejas A la derecha Y a los cabritos A la izquierda Entonces El Rey dirá A los de su derecha Que vienen siendo Las ovejas Venid benditos De mi Padre Heredar El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste Estuve desnudo Y me cubriste Enferno Y me visitaste En la cárcel Y viniste a mí Entonces Los justos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos De beber Y cuando te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo El Rey Le dirá De cierto os digo Que en cuanto Insiste a uno De estos Mis hermanos Más pequeños A mí Lo hiciste A mí me llama La atención Algo Me llama la atención Que las omejitas Ni siquiera Se habían dado cuenta De la bendición En la que caminaban Porque tuvieron Que preguntar Si Bueno señor ¿Y cuándo fue Que hicimos eso? ¿Cuándo lo hicimos? Yo digo no Todo lo que ustedes Han hecho Y lo han hecho Para estos pequeños Refundiéndose Al prójimo Al necesitado Aquel que está En la cárcel El que está Enfermo El que tiene Problemas El que no conoce De Cristo Es como que a mí Lo hayas hecho Dice el señor ¿Ven? Es como que a mí Lo hayas hecho Ahora Esta es la parte El dijo Venir Gozar del reino Preparado para vosotros Dice ¿Desde cuándo? Desde la fundación Estaba preparado Para los obedientes Ven Y pasa Ah pero ahora viene A otra parte De personas también Pero a esto Asemeja a los cabritos Y vamos a ver La diferencia Entre uno y el otro Entonces Gracias hermano El respondiendo El rey le dirá De cierto os digo Que en cuanto hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hiciste Entonces dirá también A los de la izquierda Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus sangres Hermano Es increíble Como la gente dice Que el infierno no existe Cuando la Biblia Tiene tanto testimonio Con relación al infierno Incluso usted Se va a encontrar Allá afuera Con sectas Bien peligrosas Que te dicen Que el infierno No existe Y si tú dices No no La Biblia dice Que ellos te van a decir No es que tu Biblia No está No es correcta Y ellos te van a hablar A su manera Los que tienen Transversado Y tienen algo Que ni Biblia es Ni llega Biblia Son ellos Tenga cuidado Con esa gente De la única manera Para tener cuidado De eso Es tener nosotros El conocimiento ¿Ven? Adecuado Para poder presentar Porque tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Fui forastero Y no me recogiste Estuve de asnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaste Entonces también Ellos responderán Diciendo Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos Hambriento Semiento Forastero Desnudo Enferno O en la cárcel Y no te servimos? ¿Cuándo Señor? Entonces Él le responderá Diciendo De cierto Os digo Que en cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco a mí Lo hicisteis E irán estos Al castigo Eterno Y los gustos A la vida Eterna ¿Cuánto glorifica El Señor? Más claro Más claro No se puede Más claro No se puede Yo he orado Por algunas familias Que están acá Yo he orado Oré anoche Oré esta mañana Y oré por ellos Porque los conozco bien Y ruego a Dios Para que esta palabra Haya caído En su corazón Y pierda todo temor Y pierda todo miedo Y se decida Hacer la voluntad Del Señor Para que cuando usted Esté delante De la presencia Del Señor No vaya a tener Sorpresas Yo me hice esta pregunta Que vale la pena Hacérsela Terminé de leer Como en converso Y empecé a estudiar La palabra Y es cuando me convertí Al Señor Y yo empecé a entender Más Porque cuando uno Lee la Biblia Y no tiene el Espíritu Santo Uno no lo entiende Lee pero no entiende Recibí a Cristo Como Señor de Salvador Vino el Espíritu Santo A mi vida Y empecé a leer Cuando yo leí Esa porción Había una pregunta Obligatoria No había manera De escaparse De la pregunta Y después de terminar De leer eso Yo me pregunté Cabro o oiga Me tuve que preguntar Me tuve que preguntar Basado en que A lo que el Señor Se paró Y seleccionó Tuve que decir Dios mío ¿Cuál es mi condición aquí? ¿Soy cabro? ¿No soy oveja? Y me preocupé Porque si usted Tiene años De estar con nosotros Usted escucha Mi testimonio Yo llevé Casi nueve años En que a mí Solo me importaba Mi casa Y mi familia Tal vez no llegaba A ser antisocial Pero estuve cerca De serlo Pero no me gustaba Ni que me invitaran Ni que cumple años Pero quería ser líder De la iglesia Me vestía así Como bebé Y me rozaba Con la crema Nata De la iglesia Es más La gente consideraba Que yo era uno De los mero meros Dentro de la iglesia Y me dio Una vergüenza Pero yo no La conocía Un pozo Mi hijo Porque nosotros Lo tenemos uno Conocía Oye esto Oye esto Oye esto De esta manera O O O O leer Esa porción Bíblita Me cambió la vida Porque a Dios No hay Dios ¿Usted qué es? No hay gracia a Dios Porque aquí está Consuelo El consuelo es Que Dios Es nuestra raíz Y nuestro tronco ¿Ven? Y que el fruto Que sale De nosotros Tiene que ser bueno Pero en San Juan 15 También hablan Del viñador El que cuida La viña Y la viña Habla de las ramas Los armientos Y de los frutos Y dice que no corta Y dice que no corta El árbol Porque el árbol Es bueno Sino que lo que están Cortando Solo son las Y vea Como buen Este Cultivador De uva Usted sabe bien Que se tiene que hacer Aunque no lo conozca Pero tal vez se hace Con otras plantas Es que Le tiene que quitar Todas las ramas Que no dan fruto Para que no se lleven Todas las alas Las alas Y todo lo demás Para que Las ramas Que si dan fruto Den más ¿Ven? Entonces El Señor Eso lo dice Lo dice para su iglesia Lo dice Que Realmente Ese pan para Es armiento Que no da fruto Él lo corta ¿Y a dónde va a parar? Según San Juan 15 Al fuego Otra vez Entonces Dice No, espera Que yo ando Tanto de Dios Yo no estoy jugando Con esto ¿Sabes lo que dice La persona que no Con la tierra Con el cumbre No, el día Que va a ir a la iglesia No va a salir De veras Porque con Dios No se juega Dice ¿No le he dicho así? No No, no se juega Entonces yo digo Ese sentimiento Es maravilloso Porque te pone No entra en la espada Y la pared Te pone a decir Esto es lo que Dios quiere Y no es difícil ¿Por qué? Porque la misma Biblia Da testimonio Que los mandamientos De Dios No son gravosos ¿Ven? Para los que están Haciendo la voluntad Al Señor Y te pueden testificar Y decir Hermano, no Es que no es difícil Nomás obedece Esto Como que te subes A un río Y te lleva No es difícil Ayudar a la gente Servir a la gente Precar el Evangelio Servir al Señor Ordenar tu casa Administrar tus hijos Sentirte No solo un buen ciudadano Sino un buen hijo Un buen siervo Al Señor Eso es Natural Para el cristiano Fiel y verdadero Y lo que es importante Mi amigo Usted está aquí Usted está hecho A la imagen Y semejanza De Dios Eso ni dudarlo Pero usted Necesita ser Parte de la familia De Dios Porque la Biblia Lo dice Usted está Estando más En el estado Natural Como Dios Hizo la humanidad ¿Ven? A la imagen Y semejanza De Él Pero hasta ahí Llegaría Y el día Que usted muera Si Cristo No es su Señor Y usted No se arrepentió De sus pecados Usted no tiene Vida eterna En el cielo Usted va al infierno Usted necesita Ver la cruz Recibido Y a Él Como su Señor Y Salvador Entregar su vida ¿Y qué significa eso? Señor Me arrepiento De la vida Que estoy llevando ¿Cómo te he ignorado? He hecho Y he llevado La vida Como a mí me ha placido Me ha parecido Pero ahora Te quiero recibir Quiero que tú Me digas ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cuándo? Pero te quiero recibir Como a un único Y suficiente Salvador de mi vida Pónganse sus pies Por favor Terminemos aquí Cerramos con broche De oro Esta hermosa tarde Si aquí Debajo este techo No hay gente Todavía Que haya aceptado A Cristo Como Señor Y Salvador Hermano Es un debido Muerte Es de glorificar A Dios Porque nos dio La oportunidad De estar en su casa Hoy Si usted De las personas Que ha estado Viniendo Viniendo a la iglesia Pero no ha recibido A Cristo Como Señor De Salvador Hoy es tu día De salvación ¿Ven? Pero es ahora Que le podemos decir Al Señor Señor Me arrepiento De mis pecados Te recibo Como Señor Y como Salvador De mi vida No te pido Ni la Biblia Te pida Que tú Cambies de religión Te pide Que Que acerques A Él Porque toda La transformación Va a ser De parte de Él Y eso es lo que Es el libro de Hebreo Le dice A la persona Que no conoce De Dios Le dice Tú lo que tienes que hacer Es dar un paso Acércate a mí Dice el Señor Porque también El Señor Se va a acercar A ustedes Pero Él está esperando Ese paso Y ese paso Se llama fe Cierra sus ojos Por favor Padre quiero Harte la gracia Y bendecir tu nombre Mi amigo Que estás acá Todavía no tienes A Cristo en tu corazón No has hecho Esa profesión de fe No le has pedido A Dios Perdón Perdón Por los pecados No te has arrepentido De Dios Hoy es una hermosa tarde Yo te puedo ayudar Todo lo que le tienes Que decir al Señor Es así Dile así al Señor Señor Te quiero pedir perdón Por mis pecados Por la manera Por la manera En que he vivido Porque ciertamente Te he ignorado Pero entiendo Que tú moriste En la cruz del Calvario Por mi vida Para librarme De todo pecado Te pido Te pido que por favor Vengas A mi vida Te recibo Como mi Señor Sálvame Señor En el nombre de Jesús Toda la iglesia orando Por favor Con sus ojos cerrados Todo el mundo orando Ore, ore Habrá alguien Que hizo esa oración Juntamente conmigo Nomás quisiera ver Su mano bien en alto Si hay alguien Que hizo esa oración Conmigo Dios te bendiga Dios bendiga ¿Quién más? ¿Quién más hizo esa oración Juntamente conmigo? Dios bendiga Dios bendiga ¿Quién más? Aquí a su derecha Que es mi izquierda ¿Habrá alguien Que quiere entregar Su vida a Cristo Parte de esas cuatro Balmitas? ¿Habrá alguien más? Su mano bien levantada Si usted Ha hecho esa profesión De fe Si alguien se quiere Reconciliar con el Señor Está apartado el Señor Dios te bendiga Mija Ya va al final Mantén tu mano levantada Por favor Véngase Véngase al altar Los que levantaron la mano Quiero orar por ustedes Quiero orar por ustedes Véngase Tiene permiso A donde está De ese paso de fe Le felicito Usted ha dado Ese paso de fe Dios No le va A dejar avergonzar Porque esa es la promesa De él Dios le bendiga Dios le bendiga Bienvenido a la familia De Cristo Usted bendiga a Dios Bienvenido a la familia De Cristo Es una bendición Tenerle acá Hoy no es un día Cualquiera Hoy usted Pasó de muerte a vida Amén La Biblia dice Que el día Que Dios Tenga que Arreglar cuentas Con nosotros Se va a acordar De este día Pero necesitan Ustedes Seguir la palabra Del Señor ¿Verdad? Con todo lo que hemos Hablado En este día Padre Quiero bendecir Dios mío A cada uno De los que están Aquí en el altar Señor Gracias por la decisión Que hay un tomado Te bendecimos Señor Porque un día Nosotros tomamos La decisión Y nuestras vidas Señor Jamás volvieron A ser iguales Te agradecemos Te bendecimos Por ello Sigue Señor Dios mío Ayudándoles Por las necesidades Que estén atravesando Pero primeramente Señor Que pueden entender Y comprender El paso Que andaba En Cristo Jesús Ahora bendice La iglesia Padre Señor Una iglesia Que tú le estás Invitando Señor A entender Y comprender Que es tiempo De romper Ese círculo Vicioso Señor De decir Quiero hacer Deseo hacer Y voy a hacer Cuando realmente No se hace Señor Es tiempo De tomar acción Señor Comprendo Y entiendo Que no hay poder A veces para romper eso Pero por eso Tú has abierto Esta noche Señor Noche de gloria Donde buscamos Tu rostro Señor Donde tu Espíritu Santo Nos ministra Señor Trayendo libertad Rompiendo cadenas Rompiendo ataduras Señor Y te damos la gracia Y te bendecimos por ello Gracias En Cristo Jesús Nos despedimos De este lugar Señor Padre y esperamos Señor Que en esta noche Sea de bendición En Cristo Jesús Señor Amén Y Amén Yo me lo bendigo Amén Con la despedida Dios me lo acuerde